denuncia en contra de Xochitl Galvez, le voy a pedir al equipo que por favor nos grave porque Morena y sus diputados presentaron una denuncia contra la senadora, si se le puede llamar así Xochitl Galvez ante el INE por actos anticipados de campaña y precampaña, por uso de recursos públicos y promoción personalizada debido al discurso que dio la senadora panista durante una sesión de la Cámara de Diputados hace unos días y efectivamente ella en ningún momento como senadora como legisladora la ha dejado el cargo para hacer estas campañas electorales, ha hecho mítines, recientemente precisamente estuvo ahí en la Cámara de Diputados haciéndose promoción ella misma, atacando al presidente López Obrador en circunstancias de campaña y nadie dijo nada, mientras teníamos a una consejera electoral Claudia Zavala asegurando que el presidente López Obrador y aparte con palabras que no puso que no dijo y que ella puso en su boca cometió violencia política en razón de género la excusa cobarde de los políticos no la vimos podemos cuestionar que Xochitl Galvez en su pues absoluta incongruencia fuera la Cámara de Diputados hacerse campaña para sí misma no hemos visto que el INE se pronuncie que hay algún tipo de denuncia o cuestionamiento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no lo hemos visto no lo hemos visto le pregunto al equipo ¿tenemos alguna declaración sobre esto? sobre la pues lo que viene siendo el planteamiento de los de los diputados y diputadas de Morena me parece que no ¿verdad? bueno le digo yo esto ya lo hacen las acusaciones son claras actos anticipados de campaña y precampaña uso de recursos públicos y promoción personalizada debido al discurso que dio la senadora panista durante una sesión de la Cámara de Diputados ahí queda y bueno